Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Sandy por si aún no me conocen y en este video les tengo una colaboración con la tienda de Temu. Si ustedes no conocen, aunque a estas alturas del partido es imposible que alguien no conozca a Temu porque pues prácticamente se anuncian por todos lados, ¿verdad? Y es una aplicación bastante interactiva. Este es un sitio o una aplicación, un marketplace, un mercado en línea, como ustedes le quieran llamar, donde puedes encontrar muchas cosas para tu casa, ropa, zapatos, accesorios y bueno, prácticamente tienen de todo. Y este es el lugar donde yo he podido encontrar muchas cosas que necesito para mi casa que yo había visto en canales de Estados Unidos, de Europa y ahorita tienen descuentos de hasta el 90% de descuento, amigas, en varios artículos. Yo por ahí me metí ya a escrolear qué era lo que tenían en descuento y pues me pedí algunas cosillas. También ellos nos dieron un código de descuento que voy a estar dejando por aquí abajito si es que ustedes todavía quieren ahorrarse un poco más y si son nuevos usuarios también. Y pues bueno, amigas, sin más introducción, vamos a comenzar. Aquí ya tengo los dos paquetitos que me enviaron. Obviamente son cositas para mi casa, pues es lo que a mí más me gusta ahorita pedir, ¿no? Y bueno, voy a comenzar. Y lo primero que les quiero mostrar, amigas, es esto, que es como un cosito para el café. Le digo cosito porque no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, es como para las bebidas. Y díganme si no es la cosa más hermosa que han visto, más tierna, para que aquí pongas tu bebida favorita, tu café, tu ponche, lo que sea que a ti te guste tomar en esta temporada. Y vean, viene con su sombrerito, con su gorrito que tiene la borlita. Me encanta porque yo tengo de esos gorritos y se me hacen muy tiernos. Y también viene con la super bufandita, ¿no? Para que no se te enfríe, para que no se te enfríe tu bebida, para que no le dé frío. Y pues me encantó, amigas. Ahorita he visto una tienda tipo Starbucks que está dando sus bebidas como en estos recipientes. Y pues lo vi en TikTok, en Instagram, no me acuerdo. Y me gustó bastante, también por eso lo pedí. Y seguramente lo voy a estar utilizando mucho en esta temporada. Es de plástico, pero bueno, se ve bastante resistente. Y pues por la parte de aquí tiene su tapita, que es como una rosca. Súper bien. Lo voy a estar utilizando mucho, amigas. Me encantó. Lo siguiente que me pedí de aquí de Temu es este juego de cuatro manteles. La verdad que se me hizo súper bonito el diseño. Es como del cascanueces. Estaba muy lindo. En la parte de abajo dice Merry Christmas. Además, la tela es como de yute. Es como los que les enseñé en el video pasado, igual de la colaboración con Temu. Me los había pedido en color negro, pero les había contado que yo los quería en rojo. Nada más que ya no alcancé. Eso sí, amigas, algunas cosas que están bonitas se agotan rápido. Así que si van a hacer sus pedidos, no duden en darle pagar. Porque pues de repente este tipo de piezas que son tan bonitas se desaparecen y pues ya no las volvemos a ver. Sobre todo ahorita lo de Navidad. Y pues vean, está súper bonito. Me gustó bastante. Como les digo, es como de yute. Y los otros que tenía, ya los utilicé. Me han salido muy buenos. También lo siguiente que me pedí de aquí es una jarra. Pedí cositas como para la casa y también como de decoración. No, miento. No es una jarra. Es que vienen envueltas creo que igual o parecen. Y pues me pedí un set de estos utensilios para cocina. Que me gustaron bastante. Ya les había comentado o ya les había mostrado más bien en algún video. Que me compré dos para probar. Y pues como sí me gustaron, ahora sí me encargué el set completo. Y pues la verdad está súper bien porque yo pensaba que como eran blancos se me iban a manchar fácilmente con ciertas comidas. Y no, se lavan súper bien. Bien, entonces ya lo tengo probado y calado. Y pues como pueden ver trae varias piezas aquí. Trae un sacacalditos, una cuchara como para sopa. También trae uno para barnizar. Un colador de huevo para el espagueti, para batir. Pinzas y bueno, trae un montón de cosas que me van a servir súper bien para mi cocina. Lo único que veo un poquito chiquito es esta cosita donde vienen. Yo lo hacía un poquito más grande, me lo imaginaba. Pero uno sí está bastante bien. Y si no, pues voy a utilizar el que yo tengo. Pero primero voy a probar este. Para ver qué tal, si no se la dea o algo así. Y ya les estaré comentando. Pero los utensilios, como les digo, sirven bastante bien. Sí me gustaron, un 10 de 10 para ellos. Y lo siguiente que me pedí de aquí, amigas, es esta canastita. Que es como una canasta, no sabría cómo decirles, pero es como tipo de servicio. Pero yo la quiero pues como para decoración, ¿no? Para poner aquí las cositas en mi mesa de la cocina. Para poner, pues, unas cositas que ahorita les voy a enseñar. Si no, por aquí les voy a estar dejando un clip. No sé, para eso me gusta. O para la mesa de centro. Todavía no decido bien. Pero me gusta para eso. Y pues la verdad que se me hizo súper bonita. Y pues desde cuando yo ya quería una de estas. Me gusta a mí el color del yute así natural. Pero me gustaría también que hubiera en otros colores como más oscuros. Aunque como tipo madera de parota, como ese color. Aunque ahorita ya ven que todo lo que es tipo natural, maderas de bambú, se está utilizando mucho. Pero pues en lo que descubro si hay de esos colores aquí en Temu. Pues me pedí esta. Y si no, creo que había escuchado que se pueden pintar. Voy a investigar bien. Pero pues hasta el momento me gustó esta. Y pues sí, un 10 de 10 para. Pero también me pedí. Ahora sí es la jarra, amigas. Es que se parecen, ¿no? En cuanto a la forma. Pero esta viene una bolsita. Ahorita me estoy dando cuenta. Y vean, como pueden ver, viene muy bien empacada. Trae doble bolsita. Esta sí no la había abierto. Nada más le había quitado la primera bolsa. Y viene igual con su tapa como tipo madera de bambú. Y viene incluso en una bolsita. No sé lo que van a ver ahí. Se la voy a quitar en este momento. Vean, está súper bonita. Nada más que se la puse al revés. Está súper bonita. Tienen como rendijitas ahí en la parte de adelante. Como para hacernos una agüita. Ya pues ya saben que después del invierno viene pues la primavera. Y el calor se ha dejado venir estos últimos años. Para hacernos una agüita de melón, de pepino, de limón. No sé. Y se me hace súper bonita. Muy coqueta. Y no tenía yo algo así bonito donde presentar mi agua a la hora de estar comiendo, ¿no? Y también me pedí esta tabla que es como de un pinito de Navidad. Vean, está súper bonita. Déjenme lo saco. Como pueden ver, todo te llega bien empacetado. Para que no se raye, no se golpee. Entonces, ese es un punto muy bueno. Y vean, me gustó muchísimo. Aunque como les digo, igual me gustaría más como de ese color, ¿no? Como es la madera de parote. Que es como un café oscuro. Pero pues igual lo voy a estar utilizando. Me gusta bastante. Y pues para presentar aquí como una tabla de quesos o de charcutería, algo así. La verdad es que no sé mucho de eso, amigas. Apenas me estoy como que iniciando en este mundo de la decoración. Y pues de presentar la comida también bonita, ¿no? Entonces, la verdad que me llamó mucho la atención. Y pues de pinito de Navidad se me hizo súper lindo. O también saben que ahorita se me está ocurriendo nada más para poner el café, tu cafecito, tu taza de café con galletas, con algún postrecito. Creo que también cabría bien. Pero bueno, ustedes cuéntenme en comentarios para qué la ocuparían. Y lo siguiente que me pedí de aquí, amigas, es un juego de dos... Ay, vean. Ya lo rompí aquí. Viene en unicel y troné el unicel ahorita que lo saqué. Lo apreté fuerte. Pero todo por dentro viene bien. Y es un juego de dos alces, de dos renitos. Que creo que son alces, ¿no? Cuando tienen sus cuernitos así. Vean, me gustó muchísimo en color dorado. Pero son como de cerámica. Y pues si no te gustan los colores, también los puedes pintar. A mí estos me gustaron así para este año. Pero siento que el siguiente los pintaría de color blanco, tal vez. No sé, no estoy segura. Pero este año sí. Me gustaron así doraditos para ponerlos encima de la canastita que les mostré. No sé, me gustaría para eso. Y pues siento que se ven muy bonitos. Vean, hasta el... Alce aquí trae un... Como para que no se dañen sus cuernitos, ¿no? Un empaque extra. Y pues está súper bien, amigas. Lo siguiente que me pedí de aquí es este juego. Que también son cuatro cojines. Es como el mismo material que los manteles. Aquí sí, el material a veces no sé muy bien cómo identificar las telas. Pues la verdad es que sí me gustaron bastante. Pero específicamente lo pedí porque me gustó mucho uno. O sea, todos me gustaron. Pero me gustó más este. Porque los cuatro son diferentes. Y lo quiero para la sala, para allá abajo. Y vean, está súper bonito. Los pinitos me encantaron. Se me hace muy lindo. Y pues viene con su cierrecito por la parte de abajo. Y pues la verdad es que está súper bien. Y pues no importa que sea como de yute. No es duro precisamente. Pero pues de todas maneras yo no los quiero para acostarme, ¿no? Solamente es como... Los uso como decoración. Y pues se me hizo muy bonito. Este fue el que más me gustó. Fue mi favorito. De ahí vienen otros. Este también me gustó. Dice Merry Christmas. También está muy bonito. Estos dos la verdad es que no... Bueno, el del Santa sí todavía me gustó. Pero me hubiera gustado más que fuera en rojo. Pero no había. Pero sí está muy bonito. Y yo creo que sí. El que menos me gustó fue el de... El puñequito del nieve. De nieve. O sea, está bonito. Pero fue mi menos favorito. Pero sí, principalmente yo lo pedí por el de los pinitos. Porque ahorita me gusta mucho todo lo de los pinitos de Navidad. Y pues este va a quedar muy bien en mi sala de allá abajo. Por aquí yo creo que les estaré dejando un clip de cómo quedó. También estuve pidiendo una serie, amigas. De esas series LED. Viene en esta bolsita. Igual viene súper bien empacada. Y no la puedo abrir de dónde también empacada que viene. Ok. Ahí ya la abrí. Y pues todavía viene adentro de una bolsita. Como les digo, ya la abrí. Para que no se gaste la pila. Trae un... Como cartoncito. Y vean. Supuestamente decía que medía tres metros. No recuerdo muy bien. Pero igual la quiero para ponerla en el centro de la mesa. Decorando con la canastita, ¿no? Para ponérsela alrededor. Se ve súper bonita. Y trae tres modos como que cambian, ¿no? Uno se queda fijo. El otro como que medio parpadea. Y el otro ya parpadea rápido. Entonces se me hizo muy bonita. Y está súper barata. Me impresiona lo barata que estaba. También me pedí cuatro. Lo iba a decir seis, pero no. Son cuatro de estos cortadores de galletas. Que me encantaron, amigas. Porque yo tengo cortadores de galletas. Pero estos me gustaron porque ya tiene como que el diseño, ¿no? Como que ya no necesitas decorar tanto la galleta después. Por si no tienes como tipo betún y esas cosas. Pues aquí puedes ya tener la decoración. Este es de una estrella. Este aquí es de un santa. Y el último es de un pinito de navidad. Entonces, la verdad es que me parecieron súper bonitos. Y pues los voy a estar utilizando. Los voy a probar para ver cómo se utilizan. Y ya por último, amigas. Lo que me estuve pidiendo de aquí es una guaflera. Yo desde cuando quería una guaflera. Y pues aproveché y me la pedí de aquí de Temu. Se me hizo buen precio. Porque ya las había visto en otras tiendas. Como que más carita. Entonces, aquí se me hizo pues un buen precio. Y vean, igual viene bien empacada. Y la pedí color como aqua. Como verde. Se me hizo el color más bonito. Si hubiera habido color blanca. Me hubiera pedido blanca. Pero este color también se me hace lindo. Nada más había creo que en rojo, en negro y este color. Y pues la verdad es que me gustó. Y pues igual voy a probarla. Para ver cómo quedan los waffles. Pero ya tengo una de donas y funciona bastante bien. Entonces, ahora quería una de waffles. Para hacerme unos waffles de avena con plátano en la mañana. Y pues por aquí les voy a estar dejando el video de cómo funciona. Y pues listo amigas. Eso fue todo lo que pedí aquí de la aplicación de Temu. Fue un total de $2,100 pesos. Los 11 productos. La verdad que bastante bien amigas. Siento que aquí en Temu podemos encontrar cosas bonitas. De calidad. Accesibles. Y pues ya saben. Voy a dejar el código de descuento. Los links en el primer comentario. O en la descripción. Por si a ustedes les interesó algo de esto. Pueden acceder a ello rápido. Y pues amigas. No me resta más que agradecerles por haberse quedado conmigo hasta el final. Si el video les gustó, les ayudó, les entretuvo. Regalen un me gusta. Suscríbanse. Les mando besos y abrazos. Y les veo aquí en un próximo video. Bye.